Muchos de nosotros somos capaces de abrir puertas que comunican a otros tiempos, mundos o universos. Y en el camino que emprendemos en estos espacios desconocidos, podemos adquirir un conocimiento real de algo que sucede o va a suceder. Quienes tienen una mayor sensibilidad y una superior conexión con el mundo espiritual, poseen más probabilidades de experimentar este tipo de fenómenos, los que se equiparan con la percepción extrasensorial consciente. Muchas personas han experimentado lo que se llama sueño premonitorio. Por ejemplo, Abraham Lincoln, antes de ser asesinado, soñó que al entrar a la Casa Blanca, vería un ataúd y al preguntar quién era el difunto, un soldado le respondía, es nuestro presidente, ha sido asesinado. Antes de que sucediera el hundimiento del Titanic, muchas personas lo vaticinaron por sus sueños. Un hombre llamado Jay Conon, que iba a viajar en el barco, desistió de la idea por haber soñado que este flotaba en el Atlántico, mientras toda la tripulación moría en las aguas congeladas. Dentro del universo paranormal, las llamadas psicofonías son los sonidos que quedan registrados en grabaciones de audio y que son interpretados como voces de los muertos por los investigadores. El origen de estas documentaciones es algo indefinido. El neurólogo italiano Ferdinando Casamalli realizó entre los años 1923 y 1925 algunos experimentos con sujetos que poseían determinados desequilibrios psíquicos. Casamalli recibió extrañas voces paranormales, incluso cuando su receptor de radio estaba protegido por una jaula de Faraday. Angelique Cotin era una niña inglesa campesina de baja estatura que al parecer ejerció un extraño efecto sobre las personas y las cosas que hoy en día se conoce como psicoquinesia o telequinesia. De hecho, los fenómenos psíquicos que ella producía son muy similares a los que normalmente se asocian con los poltergeists. A Angelique se le conocía como la chica eléctrica y su caso, aunque no fue único, fue uno de los primeros fenómenos paranormales investigados científicamente. Los extraños fenómenos en torno a esta niña comenzaron a suceder en la ciudad de La Perrière, en Francia. Sus padres y amigos notaban que Angelique podía hacer cosas que no eran normales. Cuando la niña trataba de sentarse en una silla, ésta la empujaba hacia afuera y era tal la fuerza del poder que ni siquiera un hombre la podía sentar sobre ella. Si dormía en una cama, ésta se sacudía. Los objetos se acercaban a ella, incluso sin contacto físico aparente. Lo curioso del caso era que los metales no se veían afectados por su poder. Investigadores llegaron a la conclusión que los fenómenos eran reales y publicaron un informe en febrero de 1846. Este es el caso de una mujer escocesa nacida en 1897, quien desde muy joven comenzó a tener contactos con el mundo de los espíritus. Resultaba impactante ver las fotografías en las que se veía a Helen Duncan en trance con la boca llena de espuma. Cuentan que tuvo hasta 12 embarazos, de los cuales solo le sobrevivieron seis hijos. Con su marido sin poder trabajar, fue ella la que se tuvo que encargar del mantenimiento de la casa y de noche con sus prácticas espirituales. En 1941, en una sesión, Helen anunciaba el hundimiento de un barco, el Barham. La tragedia acabó con la vida de 850 marineros. La había intentado mantener en secreto el gobierno británico, pero Helen afirmaba que muchos de aquellos marineros muertos se habían puesto en contacto con ella para sacar a la luz el caso. Leyendas extranormales para Extranormal Belén López.